bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les traigo un pork belly vean que chulada está este animal vean vean esto vamos a comenzar primero haciéndole los cortes para que logre penetrar un poquito para que podamos marinar por medio y el calor penetra bueno cortamos ya tenemos de un lado hoy le vamos a dar un poquito pero un poquito del otro lado a modo también lo mismo si pueden ver esta hermosa tiene hasta un poquito baby reed tiene un poquito costillita no está tan lleno de tiene mucha gordura igual es este corte no es tan profundo como el del otro lado y porque tiene la costilla como pueden ver así nos quedó así este esto me lo regaló un gran amigo vamos a agregar la sal que esto nos va a ayudar primero sabor y va a deshidratar un poquito para que quede el pellejito tosadito como chicharrón le echamos al sin miedo ahorita sin miedo vamos a echarle un poquito más de sales de este modo que este quede grande sin miedo esto lo que va a hacer es absorber absorber la humedad de nuestro pork belly así sin miedo bueno le vamos a poner sal del otro lado este ya para directamente para cocinar este no es mucho este es solo para que penetre el sabor y la sal nos va a dar un toquecito a este pork belly que ya verán que penetre bien vamos a ver que entre en la costilla que esta ahí bueno ya va llegando la hora de poner nuestro pork belly a un fuego indirecto como pueden ver esta 1,2,3,4,4,5 vamos a poner nuestro pork belly y lo vamos a poner primeramente de lado no del lado del pello sino que del lado de la carne y lo vamos a dejar y lo cerramos esto va a estar más o menos cada 10 minutos voy a estar chequeando mi tiempo cada 10 minutos le voy a estar dando vueltas o revisando depende como vaya y revisando el fuego también que el fuego no vaya a estar demasiado caliente como para arrebatarme el pork belly bueno se llegó el momento de cortar la carne señores lo mejor del pork belly lo vamos a cortar ahorita y todo lo vamos a disfrutar espérate va espérate saludo 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 Gracias por ver el video.